Puerto Rico libró el embate de Dorian, que perdonó la mayor parte de su territorio. El huracán soplaba como categoría 1 el miércoles, pero se convertirá en un huracán peligroso en el Atlántico Occidental los próximos días, según advirtió el Centro Nacional de Huracanes. Los puertorriqueños estuvieron esperando el primer golpe directo del ciclón, que desvió su trayectoria hacia el este, mientras aún se reponen del huracán María, que devastó la isla en septiembre de 2017 recorriéndola de punta a punta. La población había reforzado casas y construcciones, además de buscar reservas de agua, alimentos y combustible ante la posible falta de energía eléctrica. Ahora se espera que el huracán afecte las islas puertorriqueñas de Vieques y Culebra, dos enclaves turísticos. Según pronósticos, Dorian llegaría entre domingo y lunes a Florida, o tal vez Georgia, probablemente como categoría 3, con vientos de más de 180 kilómetros por hora. El gobierno de Florida declaró estado de emergencia para toda la costa este y llamó a la población a crear reservas de siete días de suministros, incluyendo agua, alimentos y medicinas.